¡Hola a todos! Bienvenidos a mi canal. Hoy vamos a reaccionar a la nueva canción del Jordan 23. ¡Bacanísimo! Esta canción va a ser muy bacana. Eso es por supuesto. Eso es por supuesto. ¡Madre mía! ¡La chucha! ¡La wea! No vamos a gastar tiempo. Dale. ¡Oh! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Ah! ¡No estaba preparado! ¡No estaba preparado! ¡Tengo que admitirlo! ¡Dios mío! ¡Esto es bling bling! ¡Dios mío! ¡Wow! ¡Cuánto potrá ser el valor de esto! ¡Esto es totalmente oro! ¡Madre mía! ¡No! ¡Demasiado bacano el Jordan 23! ¡Gucci! No... ¡Dios mío! ¡No! ¡Buenos días! no entiendo nada de lo que está cantando pero dios mio su flow el beat el vídeo dios perfecto tuve esta ¡Dios mío! Y ese reggaeton de calle me recuerda un poco como a Coscuyela de los buenos tiempos, ¿eh? Madre mía, me encanta demasiado. ¡Dios mío! ¡Qué flow! ¡Qué flow! ¡Qué flow! ¡Qué flow! ¡Madre mía! ¡Qué flow! ¡Qué flow! ¡Qué flow! ¡Qué flow! ¡Qué flow! ¡Qué flow! ¡Qué flow!